Miren que es lo que pasa, se recomienda beber 8 vasos de agua diario para mantener el cuerpo hidratado, pero con esta calor que hace, usted puede beber ese, claro está, si el cuerpo lo necesita, porque si usted no tiene deseo de beber agua, no es que usted se va a beber un vaso de agua para nada, porque no se lo va a beber con deseo y con gusto y no se lo va a beber, son 8 vasos al día y con esta calor y cosas si se puede beber 9 o 10, ok, porque ese es el número 8 de usted, no, que yo, eso yo no lo había dicho aquí porque yo tengo mucho conocimiento de muchas cosas que yo no he, que yo no he dicho y que son poca la gente, son poca la gente, son poca la gente que saben eso, maldita, ¿tú crees que yo hago más esas cositas que digo por ahí? bajo la manga como se dice, claro, pero hay cosas que yo digo que mucha, que mucha gente no lo saben, lo digo una sola vez, después no vuelvo a decirla y entonces me aguerrean con lo mismo mío, usted es un hombre jabrador, ahora soy yo que le voy a hablar, usted es un jabrador, usted es un jabrador, porque es mentira suya, las palabras que usted dice no lo repite el otro, porque el otro soy yo que estoy aquí, no seas pendejo, pero no sea pendejo, yo no le digo por usted, pero las tendencias son tendenciosas, coño, no papá, pero papá no soy yo que le estoy hablando, no papá, mire, ya le hablé, coño, y no sé, que yo no lo dije por usted, pues por mí, coño, por eso es lo que estamos aquí usted y yo, pero por eso no, papá, en la coña hablamos mierda, ya le dije, coño, usted habló, ya está bien, bueno, hay que recibir el sombrero que se lo ponga, a mí me sube el sombrero, porque la insinuación es tuya, verdad, nadie lo había dicho, que recibe el sombrero que se lo ponga, yo, pues si acaso, la insinuación es perversa, eres tú, mamá, huevo, soy yo que te estoy hablando ahora, no, la insinuación es perversa, eres tú, pero eso es usted, pero hay que recibe el sombrero que se lo ponga, a mí me sube, porque yo te miento el coño tu madre, aquí ahora mismo, pero que eso no es nada, papá, porque no es nada, yo te la miento, ok, está bien, pero, te miento el coño tu madre, si, pero que usted no puede sentirse mal, porque yo diga, que hay que beber, a usted, no, papá, si usted lo cogió, lo cogió, porque usted lo quiso coger, yo lo cojo, yo lo cojo, velo ahí, callado, ya, pero te digo jablador, callado, porque, porque tú eres un jablador, que yo he dicho, mira, ve lo que tú dijiste, coño, adiós, pero, hable con uno de nutrición, que no te, para que usted vea, que son, que son ocho vasos al día, que son ocho vasos al día, que hay que tomar ese, de agua, desde el Trujillo, sé yo, que uno tiene que beberse ocho años, yo no me lo bebo, usted no, ok, uno no se lo, uno no se lo bebe, porque a beso, porque uno no se lo, es como yo, es como yo, es como yo, es como yo dije, si usted no siente deseo, ni el cuerpo, ni el cuerpo, ni el cuerpo, se lo pide, no habla demasiado, hijo de la gran puta, soy yo que te estoy hablando, ahora encojonado, coño, donde yo si sé que voy a invertir mi dinero, porque lo voy a invertir bien, en descompré joyas, la solución para usted, mantener su dinero intacto, pero en prendas, descompré joyas, financiamiento disponible, cero inicial, solamente tiene que llevar un ID, y le dan la prenda de su preferencia, de su gusto, cualquier tipo de prenda que usted quiera, no bote su dinero, que después llega viejo, y no va a tener nada, inviértalo, pero en descompré joyas. Pues si viejo, usted no se puede sentir mal, porque yo estoy ilustrando a nuestros seguidores, porque ustedes creen que yo estoy bebiendo mal. Es que todos los días tú tiras eso, coño, es a mí, 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 a usted, no papá, primera vez que yo hablo, me cago en el diablo, soy yo que estoy hablando, coño, es a mí, todos los días con la misma cosa, ya yo hablé, lo que pasa es que usted, ya hablé, usted coge las cosas para usted, la tengo que coger para mí, porque a mí es que tú me las tiras, él no habla una cosa. No, porque yo no tengo que estarle tirando puntas, yo quiero decirle algo, le digo, vea papá, esto es así, porque yo, yo soy así, yo soy sincero, el sincero soy yo, y le hablo la verdad a la persona, de frente, porque me gusta ver a la persona de frente, para ver su reacción, y no de espalda, no, yo no soy así, no, callao, ya venlo ahí, callao, ya, el día que me calla y se acaba el mundo, coño, yo soy pelético, coño, no como nada más a nadie, coño, usted siempre viene con una vaina todos los días, con una cosa, no papá, yo no soy un pendejo, coño, yo no soy un pendejo, coño, yo no soy un pendejo, coño, ah, pero que papá, yo tengo que, a nuestros seguidores, yo tengo que irlo intruyendo, intruyendo de qué, de muchos conocimientos, de cuáles conocimientos, que ellos saben que yo tengo, pero que yo, yo no lo digo, del huevo, del huevo, siga, del huevo, que yo no lo digo todo, yo no lo digo todo, yo, yo son cositas, huele a semillas, coño, que son cositas, que voy a tirar, y yo con chorta, que tiro, y yo con chorta, y yo con chorta, que tiro, te miento el coño de su madre, coño, usted, si hay que metérselo, pendejo, tiene que irse un pichicoque, coño, ah, pero que usted no entre en razón, no, es que no entre en razón usted, coño, con las mismas cosas todos los días, coño, si nadie está hablando nada, coño, rompe esto, y tirándole ganas, no, cancho, no, yo no tiro ganas, no coge tanto, el mar no coge agua sucia, coño, en su centro, la tira todo para la orilla, para que lo sepa, y le voy a decir por qué, el mar, el mar, porque, vea otra cochita, porque el Espíritu Santo vivía sobre el coño, le he dicho un millón de veces, que usted repite lo que el otro dice, hablaró, coño, porque yo le he dicho un millón de veces, porque el Espíritu Santo vivía sobre la paz de las aguas, leíos por mí con un millón de veces aquí, para ser un hablador. Señores, antes que nada, vamos a presentar unos invitados que vinieron a compartir con nosotros, porque quisieron ver los conocimientos que tengo ocultos aquí, y ellos quieren ilustrarse también para aprender conmigo, porque ustedes saben con él, dígale mi hermano ahí. Mi nombre es Jonathan Núñez, me dice un panchito, y ahí de Parque Ocho. Ay, mi tierra, el Parque Ocho, mi barrio. Dígale ahí, primo, dígale. El primo se llama Sonrisa. Exactamente, no, Sonrisa. Vinieron a ilustrarse conmigo. Viejo, yo quiero saber por qué hay un mar, hay un mar que no se une con el otro. Ay, porque eso, sí, esos son dos pacíficos. No, esos no son pacíficos, son brazos. Océanos, hay dos océanos, hay dos océanos que no, que no se, que usted lo ve, ahí vea, en el empate, como uno dice, que este tiene un color y este tiene otro color, que no se unen. Mira, para que usted vea así, para que usted vea así, para que usted vea así, yo sé. Este hijo de la gran puta, lo que abre mierda. Pero, es así o no, como yo le dije a usted. El mar es uno solo, pero. Usted va a coño. El océano. A la América. Usted ve el mar azulito ahí. Velo ahí, callao ya. No, callao usted, coño, mierda. Callao usted, mierda. Usted se monta en la capital, coño, en la capital vuelve. Si yo quiero, y si yo me quiero quedar allá. Velo ahí, callao. Si tú te quieres. Queda allá. Estamos hablando. Quiere que vaya y busque una vaina para que vea un velero, que le doy la vuelta al mundo. Está hablando de, salió de aquí, de la capital. Pero no es obligado a volver. No es obligado, no, que se la dieron, coño. No es obligado, pero no es obligado. No es obligado. No es obligado, dale la vuelta, si uno quiere. Porque si yo voy para aquel lado, si yo no quiero volver para acá. Si tú sale a la vuelta, es a darle la vuelta, coño. Está hablando mierda, coño. Es él que está dando la vuelta. Igual que Julio Bené, que le dio un globo. Ah, porque quiso. Dale la vuelta. Están hablando que se la dio. Y si yo me quedo, pero si yo me quiero. Sígueme tú, que tú eres un mierda. Y si yo me quiero quedar ahí para allá. Y entonces. Pues la gran puta. Usted lo que habla es mierda, coño. Mierda, ¿no? Sí, sí. Siga, coño. Que le voy a contraer sí. Señores, para toda aquella persona que está construyendo una casa para vivir cómodo. Ustedes saben, ahora en esta temporada de calor se necesita una pequeña piscina o una grande piscina. Pero no lo hagan los locos ni busquen gente que no estén preparados para eso. Contraten de Palacio Piscina. La persona ideal para construir su piscina. Le damos el diseño que usted quiera. La longitud que usted quiera. Porque de eso nosotros sabemos. Ahí mismo miren, en Instagram. Búsquenlo ahí. De Palacio Piscina. No hay para nadie. Oye. Que yo la meto dura, eh. Y el otro la meto latina. ¿Qué? No sabía. ¿Eh? Que yo no me dejo dar de nadie. Y le miento la pepita y le digo, está simple. Madre. Tú lo sabías. No abre culo. Sí, pero usted no puede sentirse así. Me voy a sentir mal. No, papá. No me siento. Sí, porque así. Vea. Hay cochita. Sí. Sí, pero vea. ¿Cuál es un ejemplo? Ya dejemos eso. Usted debe sentirse. No te aprendiste de eso. De que yo he aprendido muchas cosas con usted. Pero también usted tiene que decir. Sí. Yo he aprendido cosas. Cochita con el Cucuyo. He aprendido con el Cucuyo. También porque el Cucuyo sabe. Y él lee. Y él lee mucho. Y se acuesta a las 3 y a las 4 de la madrugada como muchos seguidores me han llamado y me han visto por cámara videollamada. A las 3 y a las 4 me ha acostado porque yo no hablo mentiras ni hablo por hablar. La verdad es que es el diablo. Porque así o si no déjenlo ahí en su comentario. Si es así o no es achi. No es achi. No es achi. No es achi. Usted lo es Chávez. No es achi. Yo no lo che. Yo no che. Usted lo es Chávez. A mí no comer tu huevo. Pum viene, coño. Usted me encontró también. Yo lo encontré cuando. Lo encontré de madrugada. Usted no va a mi casa de madrugada. Me llama a mí. Y cuando me llama me enseña un libro de los mormones. Yo no lo llame a usted. Ah, no. No, pues yo soy un hablador. Iba a ir. Iba a ir si no me llaman. Atalaya de los mormones. La de la vana de los mormones. No. Ah, que es la historia. La historia de qué. ¿Eh? Del huevo. No, papá, porque hay que. Ah, pues entonces no me hable. Hay que ilustrarse. No me hable ilustrarse. Mire, yo no me siento. Yo no me siento mal. Yo no me siento mal. Cuando usted dice cualquier cosa. Es que es muy distinto. ¿Por qué? Cuando yo la hago. Por vía de usted. Yo, si no lo sé. Cuando yo la hago. La aprendo. Cuando yo la hago. Aunque yo. Aunque. Usted habla solo. Sigue usted solo. Amíntale un momento. ¿Eh? Aunque hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que usted lo sabe muy bien. Que yo le he tirado dura. No. Y usted dice que no. Que no es así. Y el público dice. El cucullo tiene la razón. Es así. Yo digo que no. No es como el viejo dice. El cucullo tiene razón. ¿Por qué? Porque ellos han adquirido. Sí. Ellos han adquirido mucho. De mi conocimiento. Eres tú que te dé el bombo. ¿Quieres que te diga dicho? ¿Eh? ¿Quieres que te diga dicho? ¿Quieres ver quién soy yo? No, papá. Pero no se ponga. No se ponga así, papá. Quiero que lleguemos hasta aquí. ¿Eh? ¿Quieres que me dé el bombo? ¿Por qué, papá? No se sienta así, papá. Si tú quieres, sigue. Sigue. Pues hable. Ya, yo me voy a caer callado para que usted hable. No, sigue tú. Habla tú solo. Ajá, pues a usted le molesta eso, papá. Si tú haces la intimación es contra mí. No, papá. Yo no le menciono a usted. Ya terminamos eso. Ya, papá. Ya, papá, entonces. Ya no hay que hablar. Pues si mira. Mira. Porfirio Rubirosa. Ya volvió con la maldita vaina, coño. Porfirio Rubirosa, coño. Lo sabe todo el mundo. Tenga, papá. Porfirio Rubirosa lo sabe todo el mundo. Que ya se me quema, papá. Porfirio Rubirosa lo sabe todo el mundo. ¿Usted lo sabe, lo de Porfirio Rubirosa? No. Vea. Primo, usted lo sabe. Vea. Entonces no es todo el mundo. Vea, yo me voy a parar y voy a llamar a un par de gente allá afuera. Y le voy a preguntar. ¿Usted sabe? Yo te voy a llamar a Barça que van a decir que... Y para que usted vea que eso es mentira, vea. Yo voy a buscar a un par de gente. Pero yo sé porfirio Rubirosa más que tú. Pero usted sí, pero que no diga que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Pero él no lo sabe, papá. Mira, Porfirio Rubirosa. ¿Quién fue Porfirio Rubirosa? Ah, el playboy. El primer playboy. ¿Qué hubo? ¿Aquí? Claro, claro. Porfirio Rubirosa. Y la muerte de... Son pocas la gente que saben cómo fue la muerte de... Mira, él estaba celebrando y a ustedes, amigos seguidores, que han pedido de esos conocimientos míos, porque yo mismo a veces hasta me miro y le pego y digo, ya, cucuyo, porque tú has aprendido mucho. Mira, la... Claro, yo no puedo ser piste. Me paro para no faltarte. Para yo no faltarte, vete a un hombre. Y completo. Ya no faltarte, me voy a parar. No, papá. Sí, me voy a parar. No, no. Ya me encoñé. ¿Eh? Ya me encoñé. No, papá. No, ya. No seas así. Y ve cómo te estoy hablando. No, no. Te me haces sentir más, papá. Te estoy hablando sin violencia. Ve, yo tengo los ojos aguados. Te estoy hablando sin violencia. ¿Oíste? Sí. Yo te estoy hablando sin violencia. Pues ya, tomé ese café, papá. Ya. Un saludo a nuestra gente allá en Puerto Rico, para mi hermano querido que me tiene votado totalmente para Emanuel Alviso, allá en Puerto Rico. Voy pronto, hermano. Tengo que comunicarle algo, pero no se lo voy a decir por aquí. Cuando hablemos yo le digo a usted. Para también, para el pichi, allá en Atillo. Ya usted sabe, hermano mío. Y a toda esa gente allá en Puerto Rico, que lo quiero mucho. Yo sé que tienen mucho tiempo que no me ven, porque vine desde que yo tenía tres meses para acá. Pero yo me acuerdo de todos ustedes. Saludo para Ale Cajapuerte. Saludo para Anthony Nieves, el federal. Buen hombre. Saludo para Elby. Camilo. No, sí. Elby Camilo, mayor de la policía. Buen hombre. Ah, porque sabe que lo trae quien es. Saludo para El Conejo Ramírez. Saludo para él. Buen muchacho. Y un saludo para nuestro padre. Porque no hermano de nosotros, sino nuestro padre. El doctor Nastra. Con mucho cariño de parte del equipo de Bienvenido el Mejor. Piraña 047. Juan Pablo el abecedario. Y quien le habla, el fuerte. Que Dios le bendiga. El humillador. El que opaca. El que tira hoja para la izquierda. El cucullo. El cucullo. Usted sabe que hay mucho cariño de este lado para usted y para su familia. Doña Marta. Por favor, sáqueme el arte de nacimiento. Reconózcame. Como hijo suyo también. Doctor Nastra, se le quiere aquí. Yo lo quiero mucho a usted. Usted es uno de los hombres más honestos que tiene el país. Porfirio Rubirosa. Y cada dos mil años, nace un hombre como usted. Que Dios le bendiga, doctor Nastra.